Música Bueno, estamos acá con la compañera que nos viene a visitar, ¿te querés presentar compa? Hola, mi nombre es Ayelen Busto, vengo de la regional Mendoza Sur de Villatuel. Bueno, fuimos invitados acá por la compañera Natalia a conocer lo que es el espacio de género. Así que bueno, estamos acá, espectacular todo lo que han preparado las compañeras y bueno, estaría buenísimo que esto se replique en todas las provincias y poder llevarlo también a Mendoza. Contanos vos, en Mendoza también tenemos una obra, ¿querés comentar cuántas compañeras son partícipes de esa obra? Estamos terminando nuestra obra, que es el espacio que vamos a tener para usar asambleas, comedor, género, merenderos y demás. Y somos 24 compañeras las que estamos trabajando en la obra. ¿Y qué impresión te llevas de este lugar? Que está buenísimo, está re bueno lo que han hecho, cómo implementan para la mujer. Y bueno, poder llevarlo, como decía, a todos los lugares y más a Mendoza, poder tener también un espacio así para nuestras compañeras. Estamos acá con el compañero Milton. Milton, ¿querés decir de dónde venís y por qué venís a este lugar? Yo soy de Victoria, Entre Ríos. Vine porque quiero ver, conocer a las compañeras cómo trabajan. Es más, vine a chusmear el trabajo en seco, porque en Victoria trabajamos, pero no en seco. Y la verdad lo veo muy bueno, muy contento y creo que va a sonar repetitivo, pero creo que la mayoría de los compañeros van a decir lo mismo, que están súper orgullosos de ver el trabajo que hace cada regional. ¿Qué opinás de la construcción, por más que no sea una construcción tradicional y que está hecha por compañeras y que el fin de esto es también para un uso que es para las compañeras de la organización que están atravesando diferentes situaciones en cuestiones relacionadas al género? Estoy muy contento, me parece algo súper valioso el trabajo. Es más, yo formo parte de lo que es género, ya que soy un varón trans, estoy también con las compañeras siempre y a futuro lo quiero en Victoria también. Es algo que hace mucha falta en todas las regionales. Bueno, es una estructura y un pilar para la organización. Obvio. Gracias Milton. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!